11.738 votos y un 35,29 de los sufragios sirven a Vox para convertirse en el cuarto partido que logra ganar unos comicios generales en toda la historia de la democracia en Ceuta. Ello convierte además a la periodista Teresa López, responsable de comunicación hasta la fecha, en la primera mujer electa en el Congreso de la Segunda Transquisición de Iramani. En sus declaraciones, la flamante diputada recordaba sus palabras en campaña en las que avisaba que nuestra ciudad sería el exponente de la subida de su partido. Durante toda la campaña repetía que Ceuta iba a ser muestra del cambio y del crecimiento de Vox en toda España y lo ha sido, no me he equivocado. Pero este trabajo se lo quiero dedicar a todo el equipo de Vox en Ceuta que ha trabajado muy duro. Un resultado histórico también en el Senado, Juan Rosa Alcaide es uno de los dos senadores de Vox en toda España. Por primera vez en la historia todos los parlamentarios nacionales no serán del mismo partido ya que Vox solo presentó un aspirante. El otro será David Muñoz Arbona del Partido Popular. Mando un fuerte abrazo a todo el equipo del Partido Popular y a tanta gente de otros partidos, ideologías, edades, religiones, culturas, que me han ido apoyando, me han ido diciendo cosas bonitas y eso le hace a uno ser fuerte. La victoria de Muñoz Arbona endulza algo una amarga noche en el PP que vuelve a ser la tercera fuerza política en unas generales. Donde no hubo consuelo fue en el PSOE saboreando aún la histórica victoria del 28 de abril, los socialistas pierden los escaños de José Simón, Adiliasit y Blanca Gómez. ¿Usted cree que vamos a tener nuevas elecciones en mayo? Posiblemente, posiblemente. Yo realmente la cosa no la veo muy clara. Estamos en peor situación que la anterior. Ten en cuenta que todos los nacionalistas han sumado un puntito y considero que volvemos otra vez. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de los resultados de ayer no le pedimos que nos desvele su voto. Simplemente. ¿Usted cree que volveremos a votar en primavera? No, no que va a acabar. En absoluto, aquí se acaba ya. La votación se acaba aquí ya. Ahora, ¿quién pasta con qué? Eso ya... Eso hay que verlo. Ahora, ¿te puedo decir quién va a pactar con qué? Fíjate tú. pues el pp y esto ha salido ahora vos pp y vos eso va a ser toda la pasta porque son los que más puntos tiene actualmente más votos y como son casi de misma película con derecha bueno como conocedora buenos días de la política en ceuta crees que vamos a tener elecciones en mayo o alguien se va a poner de acuerdo hombre esperemos que por el bien de la nación pues que ya es el momento ya de hacer pasto y de que se lleve en función pues un gobierno ya que empieza a funcionar españa por el bien de todos con lo cual espero que no y pienso que no va a ser así piensa que va a haber acuerdo entre al sí sí es lo suyo y es lo que toca ya bueno pues suerte para todos no venga gracias a vosotros bueno independientemente de lo que usted votara o no votar ayer que eso queda en su vale usted cree que vamos a tener nuevas elecciones en mayo y es que no sé ni cómo han terminado esto porque no estoy pendiente porque es una cosa ya digo yo nunca he votado nunca no sabe cómo quedó el resultado no sé que se han quedado todos más o menos como antes y usted cree que ahora se van a poner de acuerdo vamos a seguir a los problemas bueno no le voy a pedir que me dé su pronunciamiento sobre los resultados ayer pero si cree que va a haber o no nuevas elecciones en mayo pues yo creo que sí que tal como yo veo la cosa seguramente que sí que va a haber porque incluso ha empeorado la situación para que haya gobierno con las votaciones si tiene usted razón o no muy bien bueno tras los resultados de noche usted cree que va a haber nuevas elecciones en primavera sí señor antes de primavera hombre en enero tiene que este hombre formar el gobierno no lo va a formar entonces pues 45 días yo creo que antes de semana santa el tiempo estipulado pues estaremos pendientes espero y otra cosa le puedo decir que que vos haya salido por ceuta y soy más de derecha que ellos pero no es bueno el radicalismo no vale de acuerdo gracias después de los resultados de noche que no voy a pedir que me diga si lo quiere decir no hay ningún problema a quien ha votado deja de votar cree que va a haber nuevas elecciones en primavera ay dios mío esperemos que no pero si pedro sánchez no hace coalición con ningún partido me veo yo otra vez votando esperemos que no pero bueno que se pongan de acuerdo ya no sigo que se pongan de acuerdo porque no puede estar para así sobre todo como está cataluña de cataluña eso parece una guerra en vez de los independentistas esto vamos a mí me tienen ya hasta el moño mi yerno mi yerno ya lo voy a decir mi yerno es oficial de la policía nacional de la uip vive en madrid y en una manifestación que hubo en la plaza callado con los independentistas rompieron una botella se la han clavado en el muslo y mi yerno está bastante fastidiado jamón jarablas y no necesita ni a barcelona para que la apuñale que haya mejoría gracias bueno no lo voy a pedir que me desvane el sentido de su voto si lo quiere hacer no hay ningún problema pero simplemente usted cree que con los resultados de anoche va a haber nuevas elecciones en mayo pues yo creo que no yo creo que ya hay otros partidos que se van a juntar con el psoe y ya creo que va a terminar todo en la crisis este bueno digo yo lo mismo o no esperemos que sí porque este que está aquí no va a votar vamos 48 horas después de celebrar selecciones generales ya hay acuerdos para formar gobierno lo han anunciado de modo conjunto el presidente en funciones pedro sánchez y el secretario general de unidas podemos pablo iglesias durante la comparecencia en el congreso de los diputados ambos dirigentes han desvelado que habrá ministros de unidas podemos en un gobierno para cuatro años y de carácter progresista como ha dicho sánchez será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas por el partido socialista por unidas podemos y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de españa y por el progreso de todos y cada uno de los españoles lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles por otra parte iglesias ha señalado que lo que en abril eran oportunidad histórica ahora es necesidad histórica el gobierno combinará la experiencia del psoe con la valentía de unidas podemos dijo el secretario general de esta formación que considera que es hora de dejar atrás los reproches y definió como un auténtico honor trabajar desde dentro del ejecutivo es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos para que este acuerdo culmine en gobierno es necesario que o bien todas las fuerzas minoritarias y regionalistas den su apoyo a sánchez en primera votación o se abstengan en la segunda la situación catalana ha llegado al pleno de la mano de box y la propuesta ya aprobada en el parlamento de madrid relativa a la ilegalización de los partidos independentistas la inclusión de los cdr en el listado de organizaciones terroristas de la unión europea o la revocación de las subvenciones e independentistas estamos al pleno de la asamblea a que se inste al gobierno de la nación a la ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello instar a la unión europea a que inscriba a los denominados como cdr en la lista de organizaciones criminales y terroristas tras el sorpresivo anuncio de abstención por parte del psoe que finalmente ha sido un voto en contra los principales enfrentamientos se han producido tanto con emidice como con caballas en el primero de los casos la formación dirigida por fátima jamed ha recordado a vox que en democracia la interpretación de las leyes y la aplicación de las mismas corresponde a los tribunales creo que tenemos unos tribunales y unos juzgados que están para algo fundamentalmente para interpretar las normas para eso no están los políticos no nos vayamos a equivocar cuidado con estas cosas es cuidado mucho cuidado más caliente ha sido la intervención de caballas mohamed ali ha acusado a vox de ser quienes de verdad quieren romper el orden constitucional al y ha ido más allá preguntándose por qué nos ilegalizan los partidos fascistas los que incitan al odio o los que denigran a la mujer porque no ilegalizamos los partidos fascistas porque no ilegalizamos los partidos que incitan al odio porque no ilegalizamos los partidos que demonizan una religión porque no ilegalizamos los partidos que están en contra de la inmigración porque no ilegalizamos los partidos que denigran a la mujer o sea tiene que ser lo que a usted le dé la gana señor redondo finalmente la propuesta ha sido aprobada después de que el partido popular se haya mostrado a favor corrigiendo algunos aspectos de carácter técnico de la propuesta de box una vez más la frontera se ha convertido en protagonista de la sesión plenaria lo ha hecho a través de una propuesta del movimiento por la dignidad y la ciudadanía que ha subrayado la necesidad de dejar de echar balones fuera y comenzar a buscar soluciones a un hecho fronterizo que afecta a la realidad diaria de los comerciantes ceutíes no sólo aquellos que desarrollan su actividad en el tarajal sino también a los del centro de la ciudad mire en las naves hay un montón que han echado el cierre han echado la persiana otras están y se mantienen como pueden teniendo que despedir a personal las tiendas del centro que usted me ha dicho bueno prácticamente me ha venido afear que nos centremos en el hecho fronterizo porque no nos damos cuenta de cómo repercute ese hecho fronterizo en la principal actividad privada de esta ciudad que es el comercio la propuesta de la formación localista ha recibido el apoyo de todos los grupos políticos señalando el gobierno a través del consejero de economía y hacienda que es necesario alcanzar un consenso no sólo político sino también con los agentes sociales gaitán ha explicado que se está trabajando en un plan estratégico para ceuta que tendrá un apartado específico para el comercio por todo ello el consejero de economía ha puesto sobre la mesa la necesidad de realizar un análisis dafo de la situación del comercio y su relación con la frontera que permita tomar las medidas oportunas pero siempre evidentemente los análisis y las ocupaciones que y los planteamientos hay que hacerse analizando datos situaciones estando en contacto con los agentes correspondientes y analizándolo en profundidad para poder tomar decisiones que sean adecuadas esto lo ha hecho este gobierno un análisis que el grupo proponente ha requerido que se haga a la mayor brevedad posible otro de los aspectos clave de la situación fronteriza ha sido la apuesta sobre la mesa por caballa señalando que es necesario un posicionamiento claro sobre las medidas que está tomando marruecos y que hacen pensar que piensa realizar cambios definitivos que afecten al comercio transfronterizo y por tanto a la ciudad cesif ha presentado este sábado con un acto en los salones del cielo su candidatura de cara a las elecciones a la junta de personal docente que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre desde el sindicato se ha querido destacar el trabajo desarrollado durante los últimos años y la representatividad de su candidatura para demostrar que son la alternativa a la pésima representación de los intereses de los docentes de los últimos años es una candidatura que habla por sí sola y que presenta y que se presenta con el objetivo de ser una de las alternativas a la pésima representación de nuestros intereses la junta de personal docente en ceuta en nuestros últimos años desde cesí se ha subrayado además que mientras en el resto de autonomías se han comenzado a recuperar derechos como la reducción de las 18 horas en ceuta se han sentido abandonados responsabilizando de la situación tanto a la falta de voluntad del ministerio de educación como al silencio de ugt sindicato que hoy por hoy preside la junta de personal de si está más decepcionado aún con la actitud del ministerio de educación porque mientras en otras comunidades autónomas se han puesto en marcha la reducción de las 18 horas del horario electivo y otras cuestiones muy importantes aquí en nuestra ciudad el compromiso ha sido insuficiente y es por lo tanto necesario que sea que se haga ver la poca voluntad del ministerio respecto a sus objetivos de cara a estas elecciones stefanía lara ha recordado que hace cuatro años lograron triplicar su representación pasando de uno a tres miembros y que este año su objetivo es seguir subiendo y alcanzar los cinco representantes algo que está a manos de los docentes ahora creemos con el que con el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho durante estos cuatro años creemos que vamos a aumentar al menos dos más pero bueno eso lo dejamos en manos de los compañeros y de del profesor cesí se presenta con el objetivo de lograr la recuperación de los derechos perdidos rechazar los recortes y la lonce y seguir peleando por la necesidad de alcanzar un pacto por la educación que deje a la misma afuera de los vaivenes políticos igualmente han reivindicado la necesidad de dotar a ceuta de al menos 300 profesores más y reducir la tasa de interinidad del 24 por ciento actual al 8 por ciento ideal bueno pues cuéntanos cómo es que te has decidido prestarte a este cambio a me que se organiza aquí en jadú bueno sinceramente creo que todo cambio es para mejor y siempre viene bien de vez en cuando un cambio no porque me ha convencido yo iba con el autobús yo me iba a ir a hacer mis cosas y me ha convencido que me va a dejar guapa y encima me pagan el autobús entonces ya lucía me ha convencido y nada digo a ver a ver a ver cómo me dejan parte de esta iniciativa que es la semana del comercio de jadú que intenta potenciar el comercio aquí en esta zona tú crees que este tipo de iniciativas son interesantes para que vuelva a tener este esplendor que tenía hace unos años por supuesto esto es promocionar hay que promocionar tiendas ropa moda a lo fenomenal todo lo que inicia tener actividad y cosas así de valor joven y tal yo lo veo estupendo el año pasado dentro de la semana del comercio un día estaba destinado a lo que era la parte de jadú y bueno este año queremos darle mucha más importancia porque consideramos que jadú es también un barrio muy importante en el tema del comercio y por ello este año hemos considerado que una semana era el mejor que el año pasado que fue tan solo un día estilo es un poco de todo y de todas las edades tenemos desde adolescentes hasta mujeres mayorcitas todas las tallas todos los estilos vamos aquí en naya modas y vamos a hacer el primer cambio de la tarde como definiré usted el estilo de su tienda moderno con todos los gustos ahora esta semana del comercio que se está haciendo solamente aquí en jadú que está haciendo la cámara de comercio crees que va a ser una experiencia positiva para vosotros para los comerciantes de aquí hombre yo espero que sí es lo que he dicho antes no creo que solamente se haya de incrementar en el centro estamos en jadú somos iguales en muchos comercios y también hay que darle un poco de vida a jadú que está muy muerto que el barrio necesita muchas cosas y eso me parece un paso adelante con fuerza y lo veo muy bien muy bien muy bien como te sientes ahora pues me siento fabulosa estoy guapísima vamos con mi ropa nueva mi maquillaje mi peinado todo esto cortesía de la tienda naya la recomendaría a la gente por supuesto tienen cosas muy bonitas muy de moda muchas tendencias bien de precio yo la recomiendo a yo monísima super cambiada y super guay me ha encantado sinceramente me ha encantado ves que ha sido un cambio muy radical yo creo que sí comparación como estaba antes me han dejado monísima y un poquito tiempo el equipo super guay personas super buenas o sea que todo me ha encantado me ha encantado el cambio supongo que recomienda recomiendo la maquilladora que también en un plis plas me ha dejado bueno ya podrás ver el cambio de antes después me ha dejado espectacular y también el trato de la tienda de echar y eso también estupendo recomiendo a las dos el patio del colegio ramón y cajala ha acogido este sábado la tercera edición del mercadillo solidario de mujeres anónimas una cita que se ha convertido ya en imprescindible en el calendario de esta asociación y que ha tenido un año más una magnífica respuesta por parte de los donantes que han facilitado todo lo necesario para que este mercadillo se convierta en una fiesta de la solidaridad ha sido anunciar otra vez nuestro tercer mercadillo mujeres anónimas y encontrar muchísima aceptación por donantes y colaboradores ceutíes nosotras nuestra finalidad a la finalidad de este mercadillo es poder continuar con nuestra labor que llevamos ya desde el 2012 con ella y seguir sirviendo a las familias más necesitadas de nuestra ciudad el objetivo no es otro nos explicaba janana de ramán presidenta de la asociación que recaudar fondos para poder seguir atendiendo las más de 220 familias que tienen registradas un camino que comenzó hace casi una década con 12 familias y que ha sobrepasado todo lo imaginable a las mismas les facilitan no sólo la alimentación básica sino también el apoyo en los materiales escolares o los libros de texto nosotros cuando nos iniciamos en esta actividad en esta asociación pues empezamos con 12 familias nada más a medida que hemos ido avanzando a medida que el tiempo ha ido avanzando pues actualmente tenemos 220 familias a las que servimos y tenemos como usuario además nos recordaba en ciertas campañas como ramadán o navidad el número de solicitudes se dispara alcanzando en ocasiones las 250 familias atendidas un volumen que hoy por hoy no pueden atender es por ello que hacen un llamamiento a todas aquellas personas que quieran convertirse en donantes para que colaboren con esta iniciativa es verdad que encontramos inconvenientes en campañas como la de ramadán y la de navidad que nos van creciendo este número de familias y lo que buscamos es pues que se acerquen a nosotras más donantes porque no podemos exceder más de 250 y es verdad que en estas campañas pues hay muchísimas más solicitud con el mercadillo solidario que permanecerá abierto durante toda la jornada recaudan una media de entre 8.500 y 9.000 euros una cantidad que les permite atender a sus usuarios aproximadamente hasta el mes de marzo ya recaudamos una media de 8.500 9.000 euros que nos sirve para continuar pues hasta el mes de marzo la organización de este mercadillo lleva además mucho trabajo detrás elaboración de comida casera tanto dulce como salada selección de los materiales que se van a vender preparación de talleres todo con un único fin seguir ayudando a los más vulnerables de ceuta